El plantel de Atlas vencieron 2 a 1 a los bravos de Juárez, victoria anímica importante para plantel y afición. El protocolo previo avisó de lo especial que era el cotejo, también una pausa en el minuto 62 para que los jugadores de ambos equipos se abrazaran en el centro, del campo para pedir por la paz. Mientras la pelota rodó, los hombres de Diego Copca fueron mejores. Aún sin Diego Barbosa ni Emanuel Aguilera, pero con un once cercano al titular, además del regreso de Jairo Torres que cumplió su juego de suspensión. En el minuto 24 Julián Quiñones adelantó a los visitantes con un disparo desde tres cuartos de cancha, Hugo González colaboró, sí, pero el colombiano tiene mérito por intentarlo. Los zorros se pusieron al frente merecidamente. A bravos le costó avanzar del mediocampo, no es para menos enfrentando a uno de las mejores defensas del torneo, no por nada el trabajo del, Tuca, Ferretti ya es fuertemente señalado en la frontera. De hecho, un gol de Julio Ferch en la parte complementaria daba la impresión de que el fuego se finiquitaba antes de tiempo. El argentino combinó con su compañero en ataque, Julián, que sirvió en el corazón del área Choca para que Ferch tuviera que empujar y poner el 2-0 en el minuto 59. Sin embargo, los locales vencieron cara a la derrota y en uno de los pocos errores de la zona baja rojinegra lograron descontar. Una serie de rebotes le dejaron el balón a Fernando Arce que a la media vuelta venció a Camilo Vargas en él, minuto 62 para el 2-1. Pero Atlas logró dominar la última media hora y bajó la cortina. Los tres puntos le sirve para irse a dormir la noche del viernes como tercero general con 18 puntos, llegar motivados al Clásico y de paso ofrecer una alegría para sus aficionados que han vivido días difíciles. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.